Por muy poco, pero honradamente, no lo hemos sido. Pero va la cosa muy bien, no tenemos queja ninguna, muchísimas gracias. Esto es lo primero y lo segundo, recordar que hay una señora sentada en un sillón que no tiene el color de los que habitualmente ustedes ven por pantalla. ¿Por qué? Porque ese color naranja delata que esta señora, pues, no tiene cumplidos los 50, tiene 47 años, se llama Marina, viene de Málaga y tu estado civil es... Divorciada. Divorciada. ¿Cuánto tiempo hace que está divorciada? Pues, cuatro años. Cuatro años. ¿Hijos? Tres. ¿Con 47 es abuela? Sí, tengo una nietecita preciosa. Y dice, me siento muy sola. Es más, yo le digo lo que ella ha dicho exactamente, es terriblemente sola. Esta soledad no ha empezado ahora. Tú dices que empieza siendo una niña. Sí, porque, bueno, me quedé huérfana de padre muy pequeña, a los nueve años murió mi padre. Cuando pasaron unos años... ¿Tú fuiste a un internado? Sí, porque... Y tu matrimonio, mucha compañía, dices que no has sentido tú eso. Muy acompañada, no te has sentido en muchos momentos por tu pareja. No, la verdad que no. Sin embargo, con 45, perdona, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa a los 45 años? Sí, porque... Porque sí que conocí a un hombre muy bueno, muy respetuoso, que me quería mucho, que me valoraba. ¿Que tú has dicho que ha sido el amor de tu vida? Sí, es como yo pensaba que había tenido que ser el matrimonio, porque era una armonía y una normalidad tan buena. Y, bueno, tuve la mala suerte de... lo conocí en noviembre, este noviembre no, el noviembre anterior, y no llegó a este. Al poco tiempo de conocernos, se empezó a encontrar mal, perdió mucho peso, le diagnosticaron cáncer y murió en agosto.